Música Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tamancito, no Ya acabo de liar de noche poco a poquito Y en tu brazo vida mía Música Le dije a una muy bonita que si me lavo el baño Música Le dije a una muy bonita que si me lavo el baño Música Me contesto la maldita si usted quiere hasta los baños No me vengase temprano porque tarde le hace dar Ay, me está haciendo mucho frío Música 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 Música